¡Vamos! Señoras y señores, comienza el tercer canal... ¡Vamos! 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 Hemos sabido que la naturaleza es agradecida, solamente la tenemos que tratar con mucho cariño, con mucho amor. Por ejemplo, recientemente celebramos en nuestros laboratorios experimentales del Bajo Monegro la siguiente experiencia. Plantamos en una maceta casera unas semillas de pimiento rojo del Bajo Calor. Estas semillas, muy agradecidas ellas, las abonamos perfectamente. ¿Cómo la naturaleza nos puede resultar agradecida? Simplemente abonándola con cariño, con mucha fe, con mucha pasión. Brutaker, dame un billete de los grandes. Ven ustedes, estas semillas que acabamos de plantar aquí, las abonamos con cariño, con fe y con cierta alegría. ¡Vamos! ¿Cómo nos demostró la naturaleza su agradecimiento? ¿Cómo nos demostró la naturaleza su agradecimiento? ¡Veamos! Muy bien, amigos. Pues ¿sabéis lo que sucedió al cabo de cuatro meses con aquellas semillitas que habíamos plantado? Pues que la naturaleza generosa, como la habíamos tratado con tanto cariño, nos devolvió esta hermosísima planta pimentonera con sorpresa del Bajo Jalón. ¿Cuál fue la inversión que hicimos? Un billete de los grandes. ¿Qué tenemos? Veamos lo que tenemos en esta maravillosa planta pimentera. ¿Qué es lo que tenemos? ¡Caramba! ¡Caramba! ¡Uno de los grandes! ¡Ascoki Caki! ¡Veamos! ¡Veamos! ¡Caramba! 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 ¡Otro de los grandes! ¡Ascoki! ¡Vamos a ver este otro! ¡Qué barbaridad! ¡Qué agradecida otro! ¡Qué agradecida es la naturaleza y este que se esconde por aquí! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos a ver! ¡Efectivamente! ¡Otro! ¿Cuánto hemos ganado? Con una inversión de mil pesetas hemos ganado uno, dos, tres, cuatro, cinco mil pesetas. ¿Os dais cuenta cómo es tan importante amar a naturaleza, amar a los pimientos, amar a los pájaros, amar a todos los animales, incluso a las cebollas? ¡Tenemos que amar a las cebollas que son lo buenas!